El tema muy lamentable es un tema muy lamentable que al día de hoy se ratifica por parte del tribunal el tema de desaparecer las escuelas de tiempo completo. Lamentamos que el gobierno federal nos sigue lastimando a las madres de familia que muchas tuvimos que dejar de trabajar por pandemia, que muchas de nosotras no tenemos la posibilidad de tener un trabajo donde salgamos a la una, una y media para poder recoger a nuestros hijos de las escuelas. Es lamentable que el gobierno federal nuevamente nos esté violentando los derechos de nuestros niños. Primero con la vacuna, como ustedes lo han visto, estamos en el tema del trámite de amparos. ¿Por qué? Porque el gobierno federal no nos está amparando a nuestros niños simplemente con las garantías individuales. Este tema de las escuelas de tiempo completo, bueno, era un tema que se estaba discutiendo. Como les digo, ya reiteran y dicen, ¿sabes qué? Definitivamente quedan canceladas. Es un golpe que quizás no nos afecta ahorita como tal en el momento porque ya tenía el proceso, nos agarra en pandemia y pues ahora sí que luego, como luego decimos, nos da un madruguete y pues en pandemia ¿quién se queja? ¿Quién tiene voz? Nadie. ¿Por qué? Porque estamos todos en casa, trabajando desde casa. Hay que ver la salud mental de los niños, la salud emocional, la nutrición. Hay muchas escuelas donde estos niños solo tenían esa comida al día. Entonces, esto es la verdad lamentable, es triste que el gobierno federal insiste en hacer actos de populismo con el programa que ahora quiere meter la escuela nuestra. Sinceramente, 150 mil pesos, ¿qué se completa? Para nada. Es una obra, una obra no te sale en eso. Entonces, la verdad, lamentamos, lamentamos este posicionamiento y pues bueno, yo les digo, aquí en Congreso del Estado yo encontré apoyo, yo encontré un canal para poder avanzar. Yo espero que los legisladores puedan en su momento hacer algo en referente al respecto. ¿Para qué? Porque tenemos que ayudar a las madres de familia. No es posible que todos los planes y programas estén afectando a las madres trabajadoras. Gracias por ver el video.